¿Vas a estar en Clorinda, vas a recorrer varias ciudades de Formosa? Sí, sí, estuve ayer en Clorinda, bueno, que como bien decir, fue muy emblemático porque fue una localidad aislada del resto de la Argentina, una situación que no tenía justificación, que violaba las garantías constitucionales básicas y que Patricia Bullrich contribuyó a poner en evidencia para que terminara, porque esas restricciones a la circulación y al trabajo, en definitiva, causaron mucho sufrimiento a la gente, así que estuve hablando con los clorindenses y la idea es que vaya Patricia Bullrich próximamente a Clorinda, ojalá antes del fin de año. Vos sabés, Juan, que llamó mucho la atención las encuestas que se realizan a nivel nacional y luego vos ves los datos por provincia, y Patricia Bullrich es una de las candidatas mejor posicionadas, a pesar de que no tiene un aparato financiado por el Estado, ni ayudado por funcionarios rentados, acá no hay funcionarios de gobierno que digan, bueno, estamos trabajando para Patricia Bullrich, ella está haciendo una campaña muy importante sin tener ese respaldo económico, estábamos viendo también una encuesta donde Patricia va ganando en Córdoba, Mendoza y Neuquén, llama mucho la atención provincias con mucha población y Neuquén donde se realizaron últimamente estos ataques de los mapuches y donde la presencia de la Fuerza de Seguridad requirió opinión de todos los candidatos y Patricia tuvo opiniones muy contundentes sobre el tema. ¿Cómo va esa campaña? A ver, en lo que se trata de la organización distrito por distrito. Sí, pero el eje de la campaña es representar a la gente, justamente el diferencial de Patricia que ella ha establecido todos estos años un vínculo casi diría emocional importante porque representa causas y valores. Para mucha gente ella representa un afán de progreso, de libertad, que se traduce en temas muy concretos, ¿no? O sea, cuando con la excusa de la pandemia se planteó una suelta indiscriminada de presos, ella fue la primera en oponerse, cuando salió a plantear que se estaba extendiendo con un alcance superior al razonable la cuarentena, cuando hubo atentados a la propiedad privada, el tema del sur que vos decís, donde tenés un grupo rebelde contra el Estado argentino que quema propiedades, que usurpa, que quema maquinaria vial, bueno, son todos temas que Patricia ha levantado y que defiende a todos aquellos que creemos que la sociedad argentina va a progresar si nos manejamos dentro del Estado de Derecho, si reconocemos el mérito, el progreso y el trabajo son la base del crecimiento de una sociedad. Entonces, más que una campaña electoral en el sentido de con qué dirigente me reúno, esta es una campaña que está encarada de qué quiero defender, qué quiero representar, qué valores quiero que lleguen a la Casa Rosada, y eso es lo que le está dando una fuerza inusitada a la candidatura de Patricia, por arriba de otra gente que a priori, porque manejaba alguna porción del Estado, parecía estar en mejor lugar en esa carrera. Yo creo que la sociedad argentina está buscando un cambio profundo y nos sentimos todos que el país está estancado, que no se trata de parches, sino de el coraje de cambiar en serio, y bueno, Patricia es una líder para este momento. Juan, a ver, Formosa es una provincia particularmente afectada por lo que son estos liderazgos feudales de gobernadores que hace 20 y pico, casi 30 años, que se mantienen en el poder y que tienen en sus manos todos los recursos del poder, tienen todos los recursos del Estado, por la birome del gobernador Infram, por ejemplo, pasaron la designación de todos los funcionarios del poder judicial, de todos los comisarios, de todos los fiscales, es decir, hay toda una concentración de poder en pocas manos y esta gente ve a Patricia Bullrich como una amenaza. Recordemos que cuando Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, a ver, en la época de Macri, el gobernador estuvo muy enfrentado con Bullrich porque ella reclamaba que se custodie la frontera, que se impida el contrabando y sobre todo el narcotráfico. Acá en Formosa estamos sufriendo el narcotráfico, cada vez más jóvenes han caído por el tema del narcotráfico, del consumo de drogas. Y acá hay sectores que son tierra liberada, donde todos sabemos que bajan las avionetas con heroína, cocaína, perdón, de Bolivia y marihuana de Paraguay. Y Bullrich se ha plantado muy claramente respecto de esto, de custodiar las fronteras, de darles elementos a gendarmería, a prefectura y que defiendan nuestra soberanía. Esto es parte fundamental del modelo y del proyecto de Patricia Bullrich. Sí, es absolutamente clave que el Estado argentino tenga control de lo que pasa en su territorio. Y además, en el caso particular del narcotráfico, una vez que lo dejas entrar y que te cooptan estamentos políticos, bueno, arruinaste todo, no te lo sacamos de encima y entras en una lógica durísima donde después hay un tendal de pibes muertos, como está pasando en Rosario, o como vemos que pasa a diario en Centroamérica o en la zona de la frontera de México o en Estados Unidos. O sea, claramente ahí no queremos ir, ¿no? A un tierra de nadie, a zonas enteras de las provincias que las dominan los delincuentes y no las fuerzas de seguridad. Así que la propuesta nuestra es llevar tranquilidad a los hogares, es lo número uno. Y ayer justamente en Clorinda me decían el contraste enorme que hubo cuando Patricia dejó de ser ministro y como se notó que volvíamos a un viva la pepa. Bueno, el reclamo de inseguridad junto con el otro gran drama que es la inflación son los dos grandes reclamos de la sociedad argentina y van a ser uno de los ejes de la propuesta de cambio de Patricia Bullrich para el 2023. No es un tema, no estamos hablando de simplemente se aumentan los robos, estamos hablando de si tenés vantas de narcotraficantes que ponen en juego la vida de los argentinos, particularmente los pibes más jóvenes, si le vamos a dejar que controlen porciones de nuestro territorio y que copten el poder político local, concejales, jueces de lugares remotos, pero que termine impactando las grandes ciudades como pasa en Rosario, como bien puede pasar con Urbano de Buenos Aires el día de mañana. Y esa es una pelea muy de fondo donde no nos da todo lo mismo y donde evidentemente hace falta gente con la convicción y la capacidad que Patricia Bullrich demostró desde el 2015 al 2019. Juan, a ver, en Formosa hemos visto y se ha denunciado complicidad, tolerancia o connivencia de autoridades con lo que es el crecimiento del narcotráfico. Recuerdo la denuncia que hicimos periodísticamente de una sobrina de Infran que era dueña, es dueña de un camión que estaba lleno de marihuana y que estaba circulando normalmente por las calles, por las rutas de Formosa y durante la gestión de Patricia Bullrich, Gendarmería detuvo a este camión y se inició un proceso que tuvo muchísimo impacto. Se enojó mucho Infran por la actuación de Gendarmería, por el impacto publicitario que tuvo y vos fíjate que hay todo un esfuerzo del yildismo del gobierno local para que Gendarmería se subordine al criterio del gobernador. Durante muchos años hemos visto jefes de Gendarmería que vienen a Formosa y digamos que se tienen que subordinar a los criterios del gobierno provincial. Esto se cortó con Bullrich, esto fue muy claro y aumentó muchísimo la captura de cargamentos de droga. Esto es muy importante, la Gendarmería, por ejemplo, las familias de Gendarmería tienen en muy alta estima a Patricia por esa libertad y ese respeto al trabajo de la fuerza de frontera. Sí, mirá, hay responsabilidades que están limitadas en la Constitución Nacional, ¿no? Entonces, el tema del transporte internacional de estupefacientes es federal, en cambio hay un tema del menudeo de la venta chica que es un tema local. Entonces, está claro en la Constitución que todo este tema de lo que viene de afuera, del transporte interprovincial y del grande grupo de drogas es un tema federal. El gobernador, en todo caso, tiene que colaborar en ese combate, pero no pretender controlar eso porque no le corresponde y menos todavía si tiene familiares en situaciones que la justicia investiga, ¿no? Mucho menos. Juan, ¿cuántos candidatos se perfilan para Juntos por el Cambio? A ver, se habla de la RETA, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri que parece que se ha auto-excluido, el otro día tuvo palabras elogiosas para la candidatura de Patricia, y se habla de un candidato del radicalismo o dos. A ver, ¿qué reglas de juego va a haber para que estos distintos precandidatos compitan entre sí para ver quién tiene el apoyo mayoritario en Juntos por el Cambio? Mira, hoy por hoy existe la ley de paso, se vota el segundo domingo de agosto en unas internas o primarias abiertas, en el sentido que vota todo el padrón electoral, simultáneas y obligatorias, y como viene sucediendo en los últimos 10 años, así que si no cambia la regla de juego, ese día van a votar millones de argentinos y van a elegir al candidato Juntos por el Cambio, que muy probablemente sea el presidente de la nación después en octubre, porque con inflación del 7% o el 6% mensual, no veo al gobierno nacional pudiendo plantear una campaña electoral exitosa, ¿no? Así que esas son las reglas. Ha habido algunas iniciativas del propio gobierno de cambiar a ley de paso, pero hoy por hoy parecen estancadas, porque el propio presidente Alberto Fernández no está convencido de hacer ese cambio. A mí me parece siempre muy malo, es decir, muy baja calidad democrática, cambiar las reglas electorales en medio del partido, ¿no? O sea, en todo caso, las reglas electorales hay que cambiarlas en forma desapasionada y neutral, lejos de una elección, pero no cuando estás a punto de entrar en un proceso electoral. Ahora, aún se inclina la cancha, la pelea Patricia Bulli se lo va a dar. En todo caso, será más difícil, habrá más desafíos, pero esta convicción de que hay que hacer un cambio profundo en la Argentina y que hay que armar un equipo que tenga el coraje de involucrarse en esas peleas. La vamos a sostener y será más fácil o más difícil, pero esa pelea la vamos a dar y creo que la vamos a ganar en beneficio de toda la sociedad argentina. Gracias, Juan. Te deseo una muy buena estadía en Formosa y vas a ver qué muy buena repercusión tiene tu presencia en el sentido de que vas a recoger muchas adhesiones espontáneas de la población hacia la candidatura de Patricia Bullrich, alguien querido, alguien respetado, admirado por muchos y que realmente es una figura importantísima para el futuro del país. Te agradezco, Juan. Bueno, Gabriel, un gusto hablar contigo nuevamente. Gracias.